Hola muy buenas a todos, soy Geper y hoy estamos aquí para profundizar un poquito más en el mini parche este en la expansión que van a venir con las nuevas cartas. Tenemos bastantes novedades, entre ellas que ya han salido los vídeos de presentación de los nuevos líderes, los cuales estaréis viendo mientras estoy edición esto en la fase de edición, y que tienen bastantes interacciones y además dentro del evento que dije que iba a haber, de que cada vez que te logueas consigues un sobre, aparte del avatar de su zumilla y su funda, también va a haber eventos de completar misiones con ciertas clases para conseguir cartas con la skin de cada una de las tres líderes. Así que si estáis interesados en ello, pues adelante. Además recordad, si os dan la skin de la carta, si os dan el nuevo arte y no tenéis la carta, tenéis tres copias aseguradas animadas de esa carta, así que si queréis deshaceros de las copias innecesarias para ganar viales, cuando lo tengáis, pues es una buena forma de conseguirlo. Antiguamente se llegó a hacer con cartas doradas, como por ejemplo en el evento de Saitama, que Ginos, la carta que nos ofrecía es una carta dorada, un hechizo, así que te puedes ahorrar 800 viales por cada una de esas cartas. Y eso está muy pero que muy bien. En otro orden cosas tenemos también que algunas de las cartas que estaban en ilimitado, que fueron nerfeadas muy atrás en el tiempo, acaban de ser modificadas o serán modificadas en un nuevo parche, para poder mejorarlas y que vuelvan a ser destilizadas. Entre ellas hay una muy interesante que sería Alicia en el País de las Maravillas, la cual fue nerfeada cuando se nerfeó prácticamente todo lo que era neutral vampírico, en el mazo aquel que era una aberración. Es el mazo más nerfeado que jamás ha existido. Pues esta era una de las piezas clave que movía el mazo, porque Alicia trabaja con todo lo que sea neutral. Pues ¿qué hacía antes? Que al evolucionar no tenía ningún efecto y ahora lo va a adquirir, que es da más cero más uno a todos los combatientes neutrales que tengas en la mano y en juego. Esto no es del todo importante, es como una éter, pero que también funciona cosas de la mano. Pero no sé, se le puede llegar a sacar algún partido. Sobre todo lo importante era que le daba mucha supervivencia a las cartas que ya tenías en juego, para de cara al combo que había en ese mazo de neutral vampírico, pues podías ganar muy fácilmente. Es un buffo necesario para esta carta porque había sido muchas veces retocada y no era del todo rentable para ser una carta legendaria. Pero una carta que sí que ha sido tocada y para bien es la reina de las aguas profundas, creo que se llamaba. Era una carta que había sido destruida. Básicamente, a ver, os lo explico, era una carta que tú cuando la jugabas, dos cartas de tu mano, una neutral y otra que no, se bajaban su costa a cero y descartabas el resto de la mano. Eso era muy bestia porque podías meter a Bajamuz Zeus, por ejemplo, y hacer... Ay no, Bajamuz Zeus no. Pero podías hacer Dragón del Génesis Zeus y pagar a la cara. Y eso era algo imposible de pagar. Aparte, ella era un 7-7. Eso fue nerfeado y lo que hicieron fue de que pasara a ser un 5-5 por coste 10 y de preludio bajaba 5 el coste a una carta neutral. Esto era terrible, no se podía jugar así porque ya estabas pagando 10, o sea, no te quedaba más mana. ¿Y qué han hecho? Pues han cambiado, han cambiado. No le ponen a cero el coste de las cartas, pero sí le quitas 20 al coste a dos cartas en la mano. Una neutral, otra de la clase que estés jugando y descartas el resto. O sea, el efecto que había antes, solo que restas 20, que es mucho más fiable que poner a coste cero. Porque hay algunas cosas que a lo mejor no puedes poner a coste cero o lo que fuera. No sé hasta qué punto puede ser importante esto de que sea a coste cero o restarle 20, pero el caso es que te van a salir gratis dos cartas. Y si tienes eso, a Zeus y un dragón del génesis en dracónico, por ejemplo, que era donde más se jugaba, porque obviamente con rampeos llegas al turno 10 más rápido, pues puede haber otra vez este combo, que era un combo de extremadamente rampeo y al final a la cara con todo. Era, funcionaba muy bien, muy bien. Y ahora sí que sí, nos vamos a centrar en las cartas de la nueva expansión, que es a lo que venimos aquí. Entre ellas empecemos con esta carta legendaria de Runico. Tenemos aquí a nuestra querida Medea, la bruja del sacramento, que tiene varias habilidades. Bastante interesantes, por cierto. De preludio y de última voluntad invocas un caldero de la bruja. El caldero de la bruja, recordad, es el rito de tierra, ese amuleto de rito de tierra, que si lo rompes robas una carta. O sea, doble función. Ya estoy diciendo que cuando la metes en juego ya te pone uno de esos. Por lo tanto, puedes jugar en torno al rito de tierra. Y tiene de aumento 8, invoca un golden guardian y restauras un punto de evolución. Esto es muy importante. Restaurar un punto de evolución es incluso mejor que te permita evolucionar a ella de forma gratuita. ¿Por qué? Porque a no ser que ella evolucione por sí misma al entrar, como por ejemplo sería en algunas cartas que tenemos en Negromante, que al entrar se activa la evolución y tú puedes seguir evolucionando cosas. En esto, lo normal es que te diga, te devuelvo... Esta carta puede evolucionar, gratis. Pero te condiciona que sea esa carta la que evoluciones. En este caso no, te devuelve un punto de evolución. Vale, es coste 8 para un 4-5, que aún no he dicho el ataque que tienes. Un 4-5 por coste 5 de forma básica con evolución completa. Pero vamos a ver qué pasa cuando evoluciona. Porque ya que está en torno a la evolución y ritos de tierra, pues activas ritos de tierra y transformas un combatiente o amuleto enemigo en un golden de arcilla. Esto es el petrificarte toda la vida. Solo que el petrificar, si tú lo tenías con un rito de tierra en tu juego, activabas el rito de tierra y en lugar de convertirlo en un golden de arcilla, lo exilabas directamente. Fuera lo que fuera. Esto está bien. No sé hasta qué punto va a ser meta. Pero si los ritos de tierra vuelven a jugarse, es más, si se vuelve a jugar de forma competitiva, rúnico, pues puede estar muy bien. Porque es otra carta más que te pone el rito de tierra. Es un 4-5 por coste 5, que no está mal. Si la juegas por 8, te devuelve un punto de evolución que lo puedes jugar donde quieras. Y cuando se muere, te da otro calderón a la bruja. Que no nos olvidemos que son calderos de la bruja, no un rito de tierra normal y corriente. Así que sí, me parece una carta muy buena. Perfecta para ser legendaria. Actualmente no sé si algún mazo de rúnico va a poder despegar gracias a ella. Pero si hay ritos de tierra en rotación, probablemente la veamos. Ahora sí, pasemos con la siguiente, que sería esta loli waifu. No sabría deciros, pero es de nigromante. Y tenemos aquí guerrera yanshi. Y espero que los que, si alguien me escucha y entiende en chino, no me pegue. Por coste 3, 3-3. Y al evolucionar es un 4-4. Ojito, porque esto implica que tiene algunas cosas extra. Si este combatiente es invocado con reanimación, evoluciona al entrar en el juego. Esto ya nos está indicando de que estamos hablando de un mazo de reanimaciones. Y cuesta 3. Por lo tanto, no estaría alrededor de cartas como, por ejemplo, Lady Grey. Pero sí hay otras cartas que la podrían reanimar de una forma normal. Por ejemplo, el kawain dorado que tenemos actualmente. Y de aumento 5, hace reanimación 3. Pues, reanimación 3 implica de que, por coste 5, te estás metiendo a esta, que es un 3-3. Y, si ya había muerto otra de estas, está entrando una copia de ella que se convierte en un 4-4. Por coste 5 estarías teniendo un 3-3 y un 4-4. Y el 4-4 con posibilidad de pegar a la mesa. Eso es muy bueno. Además, de última voluntad, agregas 4 sombras a tu cementerio. Es como si hubieran muerto 4 bichos. Y eso de que hará un mazo de gastar sombras. Es muy... Pero que muy potente. Son 3-3 por 3 que da 4 sombras. Wow. Wow. Es muy, muy bueno. Aparte, última voluntad la tiene de serie. Por lo tanto, no requieres de que tú le otorgues última voluntad para ser otra carga más para todos. Y tener tantísimas sombras en el cementerio. De cara a Aisha. De cara a Ilimitado el Tirano. El Eachar Ilimitado también. Da muchísimo juego esta. Y, por algún coste tan reducido, me parece muy viable. Si, dependes de esas mecánicas. De sombras, sobre todo. Y, si tienes capacidad de poder evolucionarla a ella. O, digo, si tienes capacidad de pagarla por aumento. Pues tienes una mesa bastante potente. Porque tendrías 7 repartidos en los cuerpos. Y que, cuando mueran, serán 8 sombras gratis. Está muy bien. Pasemos a la siguiente, que sería la carta dorada de Dracónico. Este video va a ser un pelín largo. Así que intentaré no explayarme demasiado. Y ya, cuando venga la expansión en sí. Si hayan modificado alguna carta, pues lo publicaré en algún vídeo. O en Twitter. O en mi Discord. Que puede seguirme. Que está en la descripción del propio vídeo. Morion. La carta de Dracónico dorada. La cual es un combatiente de turno 1. Muy importante el Dracónico. Que tenga cosas de turno 1. Que además tiene 2 de defensa. ¿Y qué es lo que hace este señor? Si furia se ha activado. Agregas un combatiente Dracónico de tu mazo a tu mano. Y obtiene más 1, más 0. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un goobling. Un goobling 1 o 2 sin habilidades. Hasta que tengas furia. Y si tienes furia. De repente hace de que te tutorea un combatiente Dracónico. Te lo pone la mano. Y por si acaso le da un buffo de ataque. Esto de cara a lo que hay en el mitado. Que son mazos de Dracónico. Que pegan a la cara con la mitad del mazo. Pues está muy bien. Y de cara a rotación. Pues mira. Estás en turnos finales de la partida. Por 1 meto un bichito tonto. Y me robo una carta. Que sé que es un combatiente Dracónico. Y tienes la posibilidad de que ese combatiente Dracónico sea. Yo que sé. Alguna cosa que te pegue a la cara. Que por ejemplo tenemos a Forte. Entre estas cartas que existen hoy en día. Muy bien. Los tutores siempre son cartas muy potentes. Y un coste 1 que tenga 2 de culo. También es muy destacable para tenerlo en la partida. Porque ya puedes empezar con él. Ya limitas mucho la supervivencia de mazos que metan bichos 1 a 1. Por ejemplo hadas. O digo forestal. Forestal con sus haditas. O con la propia reino caracha. Ya teniendo esto delante. Ya no pueden jugar tan tranquilos. Es como si estuvieran jugando contra imperial. O contra runico. Cosas así. Que siempre puede haber algo que les mate esas runo carachas. O sus haditas. En caso de que las quieran conservar. Pasemos ahora a una carta de clerical. Carta legendaria de clerical. Vamos a hablar de ella. A ver. Carato. No es kirito. Es carato. No es el de sao. Carta legendaria de clerical. De coste 7. 5-5. Y evolución completa. ¿Qué le pasa a este señor? A ver. De preludio. Inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo. Y restaura X manás. X es igual al número de amuletos aliados destruidos durante esta partida. ¿Os dais cuenta de lo que es esto? Es. Por coste 7. O sea no lo puedes jugar antes. Si has roto muchos amuletos. Ahora mismo actualmente estamos con mazo de árboles. O sea son amuletos que se rompen constantemente. Y en el imitado también hay mazos que se dedican solamente a jugar amuletos. Entonces puedes llegar a jugarlo gratis. Es un 5-5 que puede entrar gratis. A ver. Es una carta que hasta que llega a turno 7. Y si no has hecho todo lo que tiene que hacerse antes. No sirve para nada. Pero una vez lo haces. Hace X puntos de daño a un combatiente enemigo. Donde dice el número de amuletos. Que esto sería bastante importante de cara a algún problema que haya. Y si te vuelve todos los manás mínimo se come una hostia de 7 el bicho. Pero esperar hasta el turno 7. No sé yo. A ver. Es muy buena. Porque es muy buena. Pero esperar hasta el turno 7. Lo veo complicado de entrar actualmente en alguno de los mazos. Pero es una opción viable. A ver. No tiene habilidades defensivas. No tiene guardia. No tiene que no pueda recibir más de X de daños por turno. No es inmune al golpe letal. Pero es un 5-5 que está en la mesa. Y aún encima si lo has jugado desde la mano de esta forma. Puedes haber reventado a un bicho del rival. Que eso siempre está bastante bien. Lo que sí hace de que tengas que hacer objetivo al bicho enemigo. O sea. Los hechos que no pueden ser objetivo no recibirán ese daño. Aún así con todo. Me parece una carta muy buena. Estoy con pensamientos contrastados con esta. Porque es que sé que es muy buena. Es que es buena. Pero que la veo muy tardía. Si tuviera efectos mucho menores. Por ejemplo. De que hiciera la mitad de X. Y te devolviera la mitad de X. Pero fuera de costes anteriores. Entonces sí que sería una carta rotísima. Actualmente es muy buena. Pero muy buena. Aunque no sé qué prioridad va a tener en los mazos. Ahora mismo de arbolitos. De clerical. Porque están bastante cerrados. Aún después del nerfeo que hubo. Que tuvieron que rehacerse los mazos. Pero es que es una carta muy buena. Muy muy buena. Ahora sí que sí. Pasemos con la siguiente carta. Que sería. Hechizo de coste 1 de forestal. Costes bajos de forestal. Qué novedades. Pues qué haces de ese hechizo. La fund... ¿Eh? Supongo que sea fundición lo que pone aquí. Fundición de acero bendita. Lo estoy viendo en un report. Aquí con las imágenes en japonés. Seguramente cuando ya suba el vídeo. Ya estarán las imágenes con el texto en inglés. Pero perdonadme ahora mismo. Y la traducción es. Los combatientes en tu mano. De coste original. Uno o menos. Ojito. Reciben más uno. Y poder de embestida. Por coste uno. Haces que todas tus hadas sean dos uno. Con capacidad de pegar a la mesa. Nada más entrar ahí. Con un hechizo de estos. Que haces. Ah. Lo tiro al principio. Cuando me apetezca. Y ya está. ¿Y qué más tiene esta carta? Pues de aumento cuatro. Reciben asalto. En lugar de embestida. Estamos hablando de solo de los combatientes. De coste uno. Sí. Pero estamos hablando de que. Hay un mazo. Dedicado a hadas. En la cual hay un abuelo. Que se dedica a bufar a las hadas en la mano. Y con esto las bufas aún más. Y el abuelo ya les da asalto. O sea. No requerirías de gastar el aumento. Pero también lo puedes gastar con aumento. Uf. Las haditas. Cuidado con ellas. No ganan defensa. Por lo tanto. No van a ir a la supervivencia. Van a ir a ganar la partida con esto. O a limpiar algo. De una forma contundente. Y es que cuesta uno. Vale que en turnos más avanzados. El tema de. Gastarlo por coste uno. Es más complicado. Por el mero hecho de que. Como todo cuesta tan poco. Es complicado bajar hasta cuatro. Hasta tres. Para jugarlo. Y después jugar más cosas. Porque si. Si lo juegas por coste uno. Tienes que tener tres manas o menos. Por lo tanto. Solo puedes jugar dos hadas. Después de esto. Aunque también recordemos. Que los fuegos fatos. Entrarían dentro del cupo este. O sea. Los fuegos fatos. Podrían ser. Dos uno. Con golpe a la cara. O golpe a la mesa. Dependiendo de como lo haya gastado. Está muy bien esta carta. Muy pero que muy bien. Sobre todo. Para los mazos de hadas. Ahora pasemos a la siguiente. Que sería. Carta legendaria. De dimensional. Sobre esta carta. Hay muchísimo que hablar. Porque es que es. Muy buena. Esta expansión. Esta bien expansión. Está siendo muy buena. Muy muy potente. Para muchas clases. Y. Vamos a comentar. La que sería. La modestia absoluta. De modesto. No tiene nada esta niña. El chif. Combatiente. Por coste cuatro. Tenemos que. Tiene una habilidad de atajo. Donde inflige. X puntos de daño. A un combate enemigo. Donde X es igual. Al número de artefactos. En tu mano. Más o menos. De la línea. De lo que hemos visto antes. Con la carta de coste siete. De clerical. Pero depende de los amuletos en tu mano. No de las cosas que haya pasado. A lo largo de la partida. Y. He dicho amuletos. Pero son artefactos. Artefactos. No amuletos. Artefactos. Y. ¿Qué más tiene esta carta? Porque ella es un. Coste cuatro. Tres de ataque. Cuatro de defensa. Pues. De aumento siete. Este combatiente puede evolucionar. Sin. Usar puntos de evolución. Esto es una explicación diferente. A lo que os dije antes. Por eso. El tema de cómo se consumen las evoluciones. Es tan bastante. Bastante importante. De cara a la jovenidad. Porque dice. Puede evolucionar. O sea. Tú. 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 De forma. Directa. Desde el líder. Solo puedes evolucionar una carta. Ellas pueden evolucionar las veces que quieran. Pero tú solo puedes evolucionar una carta. Este. Te podría salir gratis. Si la gastas por coste siete. ¿Y qué es lo que pasa esta carta cuando suceden estas cosas? Si no hay combatientes enemigos en juego. Inflige. A ver. Por evolución. Al final del turno. Inflige X puntos de daño a un combate enemigo al azar. Esto es muy importante. Porque estamos hablando de que. Hace X puntos de daño a un combate enemigo al azar. Ah. Si no hay combatientes enemigos en juego. Inflige dicho daño al líder enemigo. Donde X es igual al número de. Tipos de cartas artefacto aliadas. Que hayan sido destruidas esta partida. Y el efecto es para siempre. Recordemos que la podemos jugar por coste cuatro. O sea. Es un Valdein. El cual no hay que jugar el hechizo de Valdein. Lo único que hay que hacer es estampar todos los artefactos que tengas en la mano. Y en el mazo. Para meterle cargas. Me parece muy correcto. Sí señor. Porque cada vez que juegues un artefacto distinto a lo habitual. Vas a ganar daño directo a la cara o a la mesa. Si es que le sobrevive algo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de dimensional. Donde hay un amuleto que les da embestida a todos los artefactos. Vas a limpiar la mesa y vas a pegar a la cara. Y encima vas a cargar la habilidad de esta para pegar más fuerte a la cara. Y presentar una mesa muy potente. Esto incluso puede ayudar a un turno de maiza. Si es que giras el mazo en turno a ella. Pero es que con cartas como esta. Y el buffo que hubo en la carta legendaria. En el último parche para dimensional. No me parece que tenga que recurrir a maiza. Al final y al cabo maiza tiene algunos problemas. En el tema de llenarte la mano. Y que no te quepa de hechizo. Tienes que recuperar mucho mana para poder jugarla. En un turno anterior al turno 10. Etc. Me parece bastante curiosa. Me parece muy buena carta. Pero que muy buena por todo. Por coste de atajo. Por coste 1 puedes reventar algo. Por coste 1 revientas algo. Si tienes 3 artefactos en la mano. Aunque sean iguales. Le metes de 3 por coste 1. Sin tener que hacerle pincho a nada tuyo. Muy muy buena esta carta. Sin duda. Una carta legendaria. Que sin duda va a estar en mazos de artefactos. Ya lo veréis. Ahora si. Vamos con esta carta. Esta carta. Estaréis viendo ahora mismo. De fondo. Como fue presentada. Yo flipé. ¿Por qué no hacen esto con todas las cartas? A ver. Tsubaki es una waifu del pasado de Shadowverse. O sea. Es una carta muy bonita. Yo la tengo animada. Y es muy bonita la carta de Tsubaki que había antiguamente. Pero es que esta presentación es hermosa. Y veamos que hace Tsubaki. Tsubaki. Recordemos que era una carta que tenía emboscada. O sea. Es invisible. Y al mismo tiempo mataba algo. Pues aquí es prácticamente lo mismo. Con coste reducido. Pero con unas mecánicas más pirule. Que pirulea un pelín más. ¿Por qué? Tiene emboscada. De serie. Como la anterior. Por coste 3. Es un 3-2. Estamos hablando de un 3-2. Por coste 3. O sea. Más o menos como el de los gremios. Pero de otra forma. Y de preludio. Si al menos 10 combatientes aliados fueran destruidos durante esta partida. O tienen más 1-1. O sea. Se convertiría en un 4-3. Por coste 3. Y destruye uno de los combatientes enemigos con mayor poder de ataque al azar. Wow. A ver. Hay que matar 10 minions. Sí. Actualmente el mazo de arbolitos no es que te mueran tanta gente. Correcto. Pero sí está Latam por ahí. Sí están algunas cartas que generan mesa constantemente. Y sobre todo están los mazos de máquinas que están muy olvidados. Latam. Estoy hablando claro de ilimitado. Donde se puede aprovechar 100%. Pero el mazo de máquinas sigue existiendo. No se ha ido. Y se le puede sacar bastante partido con cartas como esta. Aunque ella no sea máquina. Está bastante curiosa sinceramente. Y me parece una carta que aparte de la presentación que tuvo. Que fue espectacular. Es bastante buena. Si logra sacarle partido. Si no es un mazo dedicado a que te mueran muchos bichos. Y estar ahí. Boom, boom, boom. Llenando la mesa de bichitos. Entonces no. Pero es una carta muy buena en caso de que vaya ahí la mecánica. Y sobre todo. Con el almirante en la final del mazo que entra. Si te han muerto 15. Y cosas por el estilo. Ojito porque puede estar muy rota esta carta. Si se hace todo el combo. Claro está. Y pasamos a la siguiente carta. Que sería ya la última. Que vamos a ver en esta mini expansión. Que sería. Balto. El deflector de la malicia. Carta de vampírico. Dorada. De coste 5. 5 de ataque y 3 de defensa. Y una evolución completa. Tiene muy poca de defensa. Pero ya veréis el por qué. Tiene un atajo de coste 1. Igual que otras cartas que hemos visto últimamente. ¿Y qué hace ese atajo? Pues hace X puntos de daño a un comete enemigo. Donde X es igual al número de veces. Que tu líder ha recibido daño durante tu turno. Durante esta partida. Otra carta que gira en torno al murciélago nautífago. Al heraldo de vampírico. Otra carta más para estos mazos que se hacen pinchitos de daño. Y si no lo juegas por atajo. ¿Qué es lo que hace? Pues de preludio. Inflige un punto de daño a tu líder. O sea. Una carga más para todo eso. Y 5 de daño a un combatiente enemigo. Más o menos es como la demonio de ojo maldito. Que la demonio de ojo maldito. Puede hacer aberraciones de daño a la mesa. Pero tienes que gastar un punto de evolución. Y con esto no te falta. Así que. Me parece una carta muy. Pero que muy decente. Sigue costando 5. Por lo tanto es complicado pensar en ella. A no ser que sea un mazo dedicado a ello. Pero. No tienes que gastar un punto de evolución en esta carta. Puedes jugar más despreocupado. Que por ejemplo jugar con la demonio de ojo maldito. Aunque la demonio de ojo maldito. Si la evolucionabas. Limpiaba toda la mesa. Esto no. Solo hace objetivo a un combatiente. Y el daño es limitado a 5. Pero ya os digo. No es mala carta. La demonio de ojo maldito siempre estará ahí. Si se irá en torno a este tipo de mazos. Porque es una carta que crece hasta el infinito. Dependiendo del número de veces que te has hecho daño en la partida. Pero. No está mal. No está mal. No diría yo que sea top tier de cartas. Pero sin duda. De las que han salido. Está muy pero que muy bien. Y nada. Hasta aquí sería el vídeo. Resumen de las últimas cartas que han ido saliendo. Y las novedades de Shadowverse. Sé que se me ha retrasado un poco. Pero es que. Allí directamente el cuerpo se me apagó. Me eché una cabezadita. Y me desperté el día siguiente a las 5 de la tarde. O sea. No lo hagáis. No lo hagáis. Porque yo mañana tengo que ir a trabajar a las 6 de la mañana. Y ahora vivimos un. Es mediodía. Espero poder dormir las horas que toca. Y despertarme a la hora que toca. No quiero llegar tarde. Y nada. Como sabéis en la descripción tendréis todos los datos. Para poder seguirme las redes sociales. Las novedades que voy a comentar. Y todo lo demás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. O si es que logro hacer algún directo. Porque no está la cosa muy allá. Y voy a hacer un último barrido. A ver si ha salido algo nuevo. Porque están constantemente sacando cositas nuevas. Y no quiero perderme nada. Ya que este es el último vídeo antes de la salida de cartas nuevas. ¿Veis? Acaban de salir ahora en inglés las cartas. ¡Estamos al día! ¡Por fin! ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! Y vamos a cortar de forma manual. Porque sigo sin arreglar esto.